Si, si, hola, hola, que tal banda Aquí 12 años En pie de lucha En contra del despojo Aquí con los de abajo Con los que tienen el corazón A plomo Con todos estos compas Que hoy Están aquí de fiesta En estos 12 años Pero también de resistencia Compartiendo conocimientos, saberes En los diferentes talleres Taller de herbolaria Medicina tradicional Autonomía en la tecnología Con las bici máquinas Tejiendo comunalidad Con estos proyectos Estos proyectos como la azotea verde La azotea verde Allá arriba ya están sembrando los compas Para el rato la cosecha La comida, la papa No así también Allá abajo La ardilla manca Con el taller de gráfica Presentando sus fanzines Sus productos Sus productos autogestivos Productos Que en su totalidad Que en su totalidad Los materiales Son conseguidos Por ejemplo Para el pan El taller del pan vegano Esto de El trigo Que ellos mismos cosechan Para crear el propio pan Como otras cosas Como otras cosas Tenemos ya por la tarde Los sopecitos Y acabo de tocar Son de Jade Festejando estos 12 años De lucha De resistencia De comunalidad De espiritualidad Ayer con el temazcalito Mucha limpia Mucha limpia Y pues Mucha fuerza Más que nada Fuerza Para estos 12 años Y los que vengan De resistencia En contra Del autoritarismo De este neoliberalismo Rapaz Voraz Inhumano Realmente Somos esta gente Estos corazones En movimiento Los que hoy Siguen aquí Resistiendo Acá estamos Y no nos vamos Chantio Lindo 12 años